Hola, buenas a todos. Soy el maestro Eduardo Barile, director de la ATI. Y bueno, le quiero comentar que el sábado pasado estuvo el Grand Master Pablo Trastenberg dando una Grand Master Class en la sede Florida de la Alianza Argentina Taekwondo y TF. Sinceramente, para todos los integrantes de la Alianza, fue un honor inmenso tener al Grand Master Pablo dando la Master Class. Y acordémonos que el Grand Master Pablo es el presidente actual de la ITF. Les comento que, bueno, vinieron también alumnos del maestro Eduardo González. Y bueno, en la clase se vieron la parte de movimientos fundamentales. Se trabajó bastante intenso. Después el Grand Master dio formas de todas las graduaciones. Y por último, se trajo tanto enfrentamientos a un paso como también en defensa personal. De nuestra parte, como reiteré anteriormente, fue una inmensa alegría. Nos sorprendió también la intensidad que tuvo el Grand Master aproximadamente más de dos horas y media sin parar. Fue la clase de la cual también él impartió varias partes de la parte teórica del Taekwondo. Y sobre todo, habló al final de la misma sobre el Do. Así que, un halago inmenso y bueno, muy contentos por toda esta actividad. Quiero comentar también que ahora, en este momento, tenemos un representante de la Alianza que va a competir en la Copa del Mundo que se va a hacer en Australia. Es el Sabonín Rodrigo Gozano, el cual va a ir a competir en formas para cuarto dan y en lucha individual hasta 63 kilos. También forma un equipo con competidores de la línea del Grand Master Pablo. Y bueno, tenemos muchas expectativas. Hemos hecho un muy buen trabajo de entrenamiento y de preparación física con el Sabonín Valvis. Así que estamos con muchas expectativas a ver cómo va a andar el Sabonín Gozano. Las actividades para el mes de octubre. Nosotros, bueno, vamos a estar participando de algunos torneos zonales acá en Buenos Aires. Y también vamos a tener, para finales de este mes de octubre, un torneo interno. El cual está con vista, se va a realizar para juntar fondos para los competidores que van a viajar el año que viene al Mundial de Alemania. Tenemos cuatro competidores que nos van a representar. Que son Valentín Farías, Rodrigo Gozano, Correa Lucas y Delfina Muniz. Y el entrenador voy a ser yo, encargado de la delegación. Pero también van a ir dos coaches. Va a ir el Sabonín Daniel Farías y Marcelo Ábalos. Les quiero mandar un fuerte saludo también a toda la teleaudiencia.